El Departamento de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, Mati? ¿De que vienes acá arriba? ¡Sí! ¡Para que corte! ¡No te... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Muy bien, Pauri! ¡Venido! ¡Me puse, de caviso! ¡Me puse! ¡Venido! ¡Venido! ¡Atrás! Pará, ya te la doy. No, es que esto no aguanta dos, boludo. Bien, bien, bien. Bueno, ahora lo metiste ahí, esto no aguanta dos. Filma amplio. No te vayas arriba, por favor. Sí, me dijo eso mi papá. Ajá. Ahora sí, Martín, yo me bajo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No aguanta. Tengo, lo voy a ver si te va, eh. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, no, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, qué bien. ¡Bien pata! ¡Bien! ¡Bien api! ¡Bien pata! ¡Bien api! 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 ¡Bien paloma! ¡Bien paloma! ¡Bien api! 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 Gracias, mancha. 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 aldo ¡Gracias! 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 Gràcies! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Nueve nueve! ¡Gracias! ¡Antonín! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Lucho, esa pelota pasada! ¡Dale, Luchito, vamos! ¿Qué hiciste? ¿La apagaste? La cerré, la volvió y la tomó. Y ahí recupera los datos. ¿Se habrá guardado el video? Sí, sí, sí. ¡Vamos, Lucho, vamos! ¡Laribón! ¡Lay y a vos! ¡Laribón! 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 ¡Dale Pancho, dale! ¡Dale Pancho, dale! ¡Jugá, jugá bien! ¡Dale Cherny, dale Cherny, ya está! ¡Dale Cherny! ¡Dale Cherny! ¡Dale Cherny! ¡Dale Cherny! ¡Dale Cherny! ¡Lleva la mano para arriba! ¡Dale futbolero! Le pasa que la cerraja esa... ...la voy a abrir y a mí viene. Pero si no, que hace la otra cámara. ¡Máquenchao! ¡Dale Cherny! ¡Dale Cherny! No, no, no. No es muy! ¡Dale Cherny! ¡Dale Cherny! ¡Dale Cherny! Gracias por ver el video.